¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! Si le dais un like a este vídeo Mi amor por vosotros Perdurará para siempre Es increíble Y si activáis la campanita Porque estamos cerca De conseguir El DLC gratuito De Dragon Ball Z 1 vs 2 ¡Es que sale mañana! ¡Sale mañana, gente! Aunque va a haber un vídeo especial Porque me ha salido una urgencia Eh... Mañana comentaré todo Mañana veréis el vídeo especial Si sale a las 12 la actualización Tendréis contenido Pero si no sale a las 12 Y nos tenemos que esperar A mañana por la mañana Estoy de viaje de urgencia Mis abuelos son mayores Y he tenido que ir a hacer una urgencia Por tanto Veréis el vídeo Pero me esperaréis Sé que me esperaréis Para el contenido Y os tengo algo Preparado sobre cómo Conseguir el Ultra Instinto Gratis Para tu personaje Con cositas Que hay en el juego Para todos aquellos Que nos hemos quedado Sin el Ultra Instinto Gracias a Bandai Y me gusta Y me gusta hablar con vosotros Que me escribáis Últimamente leo comentarios Estoy muy pegado a vosotros Y yo os leo Aunque a veces no os dé corazoncito O a veces no de like Porque estoy trabajando Yo por las noches Leo los comentarios Y leo las opiniones de la gente Y quitando de lado Los haters Que se ponen a insultar Hay gente Por suerte Tenemos mucha gente decente en el canal Y leo los comentarios De qué es lo que pensáis Si va a salir un nuevo Dragon Ball Xenoverse O no ¿No? Bien Estamos repasando La actualización Gratuita Lo voy a poner aquí Para que lo Para que lo veáis ¿Vale? Y de repente Hay un vídeo Una parte del vídeo Donde nos dicen Bueno Que vamos a tener En la actualización gratuita Un nuevo jugador La Suprema Call del Tiempo Nuevo contenido Una misión extra Mascotas Pantallas de carga 80 pantallas de carga Pero De repente De repente Avanza el tráiler Y nos pone Que hay más ¿Vale? Nos pone Que hay más Y de repente Presentan Una Nueva actualización gratuita Con contenido existente O sea Con contenido Que se va a poder Ir jugando En el canal Y presentan La Online Battle Tour Hasta ahí Todo bien Hasta ahí Todo bien El personaje Todo correcto ¿Vale? Todo correcto Y nos presentan Este modo Que si la actualización Sale a las 12 de la noche Y me da tiempo Prepararos contenido Porque mañana 26 A las 5 de la mañana Tengo que salir Y hacer 1600 kilómetros Y el jueves Estaré de vuelta No os preocupéis Porque habrán directo Jugando con vosotros a esto Nos presentan Nos presentan Este modo Que este modo Lo que trae ¿Vale? Lo que trae este modo Es que tengo la pantalla ahí Lo que trae este modo Es básicamente Que podemos jugar A X misiones Un montón de misiones Que hay aquí ¿Vale? Hay como unas 50 misiones Por lo que veo Son un montón Y se tienen que jugar En online Con dos personas más Hasta aquí Todo correcto ¿No? Esto lo hemos puesto Hasta en Twitter Y le habéis dado Like y RT Por cierto Podéis seguirme en Twitter Está en la descripción Hay aviso De cuando voy a hacer directo Y me paro aquí Me paro aquí Porque esto es El mejunje del vídeo Esto es Esto es Esto es A donde voy ¿No veis nada raro Aquí? ¿No veis nada raro? Hasta ahora Bandai En todos los trailers Cuando enseña un gameplay O enseña algo El personaje Que está jugando Se llama Bandai Nanko O Time Patroller Bandai Nanko O Time Patroller ¿Vale? Como veis En este modo Podemos seleccionar Tres misiones La P1 P2 P3 Y tres personajes Para jugar Pues que curiosidad Que en vez de llamarse Bandai Nanko O en vez de llamarse Time Patroller 1 Time Patroller 2 O Time Patroller 3 Que es lo que Realmente Cabría Nos encontramos Con un mensaje Que yo creo que es Subliminal Puede que no pase nada O puede que sí Con la generación De nuevas consolas En la esquina Pero De repente Nos encontramos Con Xenoverse 1 Xenoverse 2 Y Xenoverse 3 3 Xenoverse 0 3 Dime tú Para qué ponen ahí Xenoverse 0 3 Lo comentamos en directo Y la verdad Que os gustó Y me dijisteis Mark Es un poco raro Que no le llamen Time Patroller Saquen una actualización Gratuita Muy grande Voy a estornudar Hostia Coronavirus Otro estornudo serían 3 Xenoverse 3 Confirmado Hombre No No Es muy raro Que en vez de Time Patroller 1 Time Patroller 2 Y Time Patroller 3 O Bandai Nanko 1 Bandai Nanko 2 Bandai Nanko 3 Pongan No dejaré de estornudar En este vídeo Tengo el aire De frente Y me está pegando Un trancazo de la leche No Pero bueno Da igual Hace mucho calor Estoy Tengo los ojos Que no sé si me voy a ir De viaje O me voy a ir al hospital De verdad Pero bueno Quería enseñaros esto Xenoverse 1 Xenoverse 2 Y Xenoverse 3 ¿Qué opináis vosotros? ¿Querrán decirnos algo? Habrá un mensaje subliminal Como ya sabéis Está a la vuelta de la esquina La Tokyo Game Show La nueva generación de consolas Está a la vuelta de la esquina Nos sacan una actualización gratuita Con un montón de contenido actualizable Y el juego como si no hubiese muerto Nos sacan las habilidades de Goku Ultra Instinto Para nuestro personaje Pero no nos sacan en Ultra Instinto Es un poco raro, ¿no? Es un poco raro Me gustan estos vídeos Pero es un poco raro Que pongan Xenoverse 1 Xenoverse 2 Y Xenoverse 3 Y este vídeo Tenía que hacerlo Este vídeo Creo que debía estar en el canal No es un vídeo clickbait No es un vídeo Confirmando que va a salir el Xenoverse 3 Es un vídeo Para que me digáis ¿Vosotros como lo veis? ¿Es simplemente casualidad? ¿Puede ser? ¿Nos están queriendo decir algo? Xenoverse 1 Xenoverse 2 Que aún no lo han dejado morir Y finalmente Xenoverse 3 Con un nuevo pack de texturas Con nuevos gráficos remasterizados Con una nueva generación de consolas Que está al venir Por tanto podemos hacer un mapa Mucho más grande Más amplio Y más cositas Y las pantallas de carga Es algo que también va a salir en Xenoverse 3 Pero no han adelantado en Xenoverse 2 Con el nuevo Super Dragon Ball Heroes El nuevo arco de Super Dragon Ball Heroes Tal vez pueda salir un Xenoverse 3 Nos estarán queriendo decir algo Con esto Y no nos hemos dado cuenta Porque yo me acabo de dar cuenta En el directo de hace dos días O sea, es decir Por cierto, sí Tengo muchos juegos De Play 3 De Xbox De Play 2 Y de PlayStation 4 Hasta arriba Y la verdad es que todo esto Es gracias a vosotros Decidme qué opináis Este vídeo hoy Para relajarme Antes de que salga El nuevo DLC gratuito Pues yo creo que merece la pena Que lo veáis Que lo estudiéis Que lo miréis Y que miréis a ver Realmente qué es lo que pasa Y para mí Yo estoy en el borde De lo veo un poco coincidencia Pero me parece raro ¿Qué opináis vosotros? Decídmelo Y lo analizaremos juntos Y nada Deciros que la actualización gratuita Sale mañana día 26 Como ya os he dicho Tengo un viaje de urgencia Mis abuelos de 84 86 años 82 y 86 años Están mayores Se vienen aquí a vivir conmigo Hemos reformado una casa Y bueno Ya veréis el vídeo de mañana Si sale la actualización a las 12 Os grabaré contenido Y si no Porque no ha salido la actualización A las 12 Y sale mañana Pues me tendréis que esperar Al jueves Que volveré Que regresaré Y empezaré a subir vídeos Y también subiré Un directo jugando Al multijugador Con ustedes Y le daremos mucha caña Para jugar juntos Espero que os haya gustado este vídeo Activad la campanita Seguidme en Twitter Para más contenido de Dragon Ball En Instagram En Twitch también Para verme jugar Al Dokkan Battle Y al Legends Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias por estar aquí Por verme Por apoyarme Por escucharme Por darle el botón de like A ver si llegamos a los máximos likes En este vídeo Y espero vuestros comentarios Y vuestra opinión aquí abajo Gracias por seguirme Y por verme Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!